Muy buenos días a todos. Bien, pues Bitcoin parece que va haciendo ese camino de aburrimiento estos días. Está manteniendo ese canal lateral, no sé si lateral bajista, muy chiquitito. Está simplemente, llegó a esta zona de 200 en la que ha tenido mucha resistencia, coincidiendo con la resistencia horizontal que tenía. Y bueno, ahí estamos. Hoy en el grupo de Discord hemos hablado también de un valor como Uber, ahora lo podemos ver por echarle un ojo más que nada. Y que veáis que no solamente todo es cripto, hay mucho más allá del cripto. Evidentemente este mercado con lo volátil que es, es genial y nos da beneficios muy rápido. Pero también cuidado que nos da pérdidas muy rápido y tenemos que recuperarnos de esas pérdidas. Con lo cual es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Esto no es, venga, ya está, ya lo tengo todo hecho. Eso no, mentira. Si alguien nos dice eso, no es cierto. Esto es un continuo, continuo, continuo. Así que vamos a ver varias cosas de esas y luego un regalo que tengo para la comunidad en general de un script. Un script gratuito, un script que va a ser muy útil, sobre todo a toda esa cantidad de gente que entiendo que tiene la versión gratuita de TradingView. Y muchas veces no puede ver todas esas líneas de medias. De este script hablamos hace tres o cuatro vídeos, en el primero de la temporada. Así que, bueno, como lo prometido es deuda, pues ahí va a estar. Así que, comenzamos. Bien, pues ya estamos aquí. Ya vemos cómo está Bitcoin y está, pues eso, lo que decíamos. Estamos, esto es una hora. Ahora, fijaros que, bueno, en logarítmico, ¿vale? Porque cambia mucho en logarítmico y verlo en una escala normal. En logarítmico, bueno, haré un vídeo para que sepáis las diferencias y las veáis muy claras, ¿vale? Fijaros que, bueno, logarítmico nos marca esta línea de tendencia como la principal bajista y, bueno, como si estuviéramos peleando en esa zona, pero realmente no es así, es la línea de 200, la que nos está machacando, nuestro script, el All-in-One-By-Keno, si alguno no lo tiene, tenéis ahí el link. Y, por cierto, es un buen momento para darse a me gusta. Si no es ahora, después, luego te lo recuerdo, porque es que, a mí me gusta, parece que os da miedo hacer así, pum, me gusta, me gusta. Y a los que no les gusta, me gusta, porque ya tengo el troll por ahí de siempre que, no me gusta, no me gusta, ni siquiera el vídeo, no me gusta. Bueno, ya sabemos lo que hay. Así que, bueno, como iba diciendo el script, pues nos está marcando nuestra línea de media, ya se ha puesto en rojo. Y fijaros qué es lo que pasa en diario cada vez que se pone rojo, ¿vale? Hay una caída más o menos, fijaros, aquí ya cuando se puso en rojo había caído bastante y luego volvió a caer. Vamos a ver, para mí, para mí, quitando que nos pueda dar un látigazo hacia arriba, esta resistencia es muy fuerte, coincidiendo con unas fechas que no son buenas. Entonces sí podemos ver una caída que sería, para mí, de verdad, que son correcciones buenas hasta esta zona, ¿vale? 8.300, ya lo comentábamos en vídeos anteriores, con la posibilidad de ir a tocar la media de 100. La media de 100, pues a medida que pasan los días, el precio está más arriba, irá poco a poco subiendo. Cuanto más suba y luego veamos el cruce de 50 con 100, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que nos marca estos cruces que tenemos aquí? Que fijaros, este cruce bajista, cómo se fue, este cruce verde alcista, cómo se fue, es la línea nitro. Esta línea blanca que llevamos aquí, esta línea nitro. Entonces, normalmente nuestra línea de medias viene a encontrarse con ella y nos marca cruces. En la última vez que nos marcó un cruce, fijaros, la caída. Un cruce alcista, la caída. Estamos hablando en diario, cuanto más grande es el periodo, más fiable es. Evidentemente, en zonas horizontales, aquí se volvió loco, bueno, como nosotros. Cruce arriba, cruce abajo, cruce arriba, cruce abajo, porque se van cruzando esas medias y, bueno, no es indicativo de nada. Indicativo de algo fue aquí, cuando esta vela abrazó a esta otra y tiró para arriba. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que un script es una simple ayuda visual, nada más, ¿vale? No nos volvamos locos con eso. Pero nos ayuda mucho y nos ayuda a salirnos del camino, utilizando la fuerza. Bien, pues lo que decíamos, para mí, pues vamos a seguir bajando un poquito, vamos a seguir corrigiendo. No es bajando, es corrigiendo, es normal. Estamos dentro de un inicio de un movimiento alcista, de un posible movimiento alcista. Lo importante es que hayamos salido de ese canal aburrido, que estamos aquí, bajista, para arriba, abajo, para arriba, abajo. Ya hablaremos en otros momentos cómo trabajar, por ejemplo, estas cuñas, cómo trabajar triángulos, cómo trabajar estos canales descendentes o canales ascendentes. Ya lo iremos viendo. Pero al principio, la cuña que teníamos la ha roto, se está manteniendo en esa zona. Y, bueno, pues ayer intentó tirar hacia arriba. Y la verdad es que, a ver, estas mechas que tenemos aquí, ¿vale? Nos indican que, bueno, que hay fuerza ahí abajo. Es decir, que en un momento que viene a tocar a esta la zona de 8.450 aproximadamente, enseguida, uu, 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 se va para arriba. Vamos a ver, porque sigue insistiendo, sigue insistiendo. Bueno, entonces, poco a poco iría, digo, la línea de media no está marcando, la línea de 200 sigue bajando. Se irán a encontrar en algún punto y en el punto en que se crucen posiblemente es donde tengamos claridad en el mercado. Para mí, la zona de 8.300, 8.250, 8.300, esta zona de aquí, ¿vale? Pero sin descartar que podamos ir a la de 100, al encuentro con esta línea nitro que tenemos aquí, que es la que nos va indicando, ya os digo, todos estos cruces. Este cruce, este cruce, este cruce, este cruce, ¿vale? Este falso cruce, que bueno, el que sabe utilizar el script sabe por qué es este falso. Esto es un falso cruce. Así que, bueno, esto en diario. En cuatro horas, pues eso, desde que hicimos esta caída, pues manteniéndonos dentro de un rango. Y, 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 lo he dicho antes, no descartéis que en cualquier momento haga pum, se venga hasta aquí, más o menos hasta las 9.000, zona de 9.000. Haga un mínimo, o sea, perdón, un máximo inferior y vuelvo otra vez para abajo. Porque, insisto, igual que cuando estábamos en agosto sabíamos que eran fechas malas, ahora también son fechas malas. Y esto es así. En el momento que termine este mes y empiece la primera semana de febrero, será cuando empezamos a ver un poquito mejor cómo está el mercado. En una hora, pues igual, aburrido, aburrido. Bueno, aquí sacamos una buena pesca, lo que llamamos pescar. Pescamos en esta zona, vendimos en esta zona. Bueno, yo vendí un poquito más abajo. Me cagué un poco a ver las cosas como son. Llegó aquí, vendí. Y, bueno, pues luego por aquí hice un cortito. No, por aquí, por aquí. Un poco más abajo. Esto aquí estaba yo durmiendo. Aquí, por aquí compré. Un poquito, hice un cortito, lo vendí. Y ahora, bueno, pues a ver si podemos hacer algún larguito a la zona. Depende de lo que nos vaya indicando el script. De momento no está diciendo que estamos haciendo un cruce. Pero en zonas horizontales, cualquier script, cualquier análisis, cualquier todo, en una zona, en un horario de una hora, esto es una locura. Es decir, en cualquier momento se puede ir para arriba o se puede ir para abajo. Entonces, estas zonas horizontales son las que somos más vulnerables. Igual que en un cambio de tendencia como este, somos muy vulnerables y no tenemos claro que aquí había una resistencia. Entonces, hay otras cosas que hay que tener en cuenta antes de decir entro o no entro. Pues estamos muy cerca de una zona de resistencia. Posiblemente vuelva a testearla y se vaya para abajo. Siga hacia abajo corrigiendo un poquito hasta que llegue a una zona X. Que para mí, vuelvo a insistir, es aquí. 8.300, 8.250, con posibilidad de bajada a más o menos aquí. Fijaros que el script nos está marcando aquí. Esta zona, soporte, soporte, resistencia, 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 que nos marcó en esta zona. Pues esta es la zona para mí. Vamos a ver. ¿Qué es lo que cumple y qué es lo que no? Bueno, en referencia al script que hablaba, en el próximo vídeo os voy a decir cómo y dónde poder apuntaros para tener ese script gratuito. Vamos a ver qué narices hace ese script, porque claro, aquí no. Vamos a verlo aquí por TV. Nos venimos aquí y fijaros. Las velas siguen siendo las mismas, pero nos empieza a dar un montón de medias. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a irnos aquí a la configuración. ¿Qué podemos configurar en este script? Aunque tengamos la versión gratuita de TradingView, que es aquí donde mucha gente tiene problemas. Es decir, es que quiero ver esta media, esta media, esta media, para ver qué cruces hay. Y no las puedo tener, ¿por qué? Porque tengo tres indicadores. Algunas veces cuatro indicadores, porque se le da la pinza al TradingView. Entonces, resulta que quiero tener el volumen, quiero tener un RSI y necesito por lo menos tres o cuatro líneas de medias. Pero no me deja. Y tengo que estar cambiando y es un rollo. Bien. Pues te coges indicadores by Kryptonius TV, que vais a tener en el próximo vídeo, el link de descarga. Y puedes activar MA de 14, MA de 21, MA de 50, MA de 100, MA de 200. Y una MA personalizable. ¿Vale? Aquí le decís los ciclos de esa MA. Tengo 365 ciclos. Vamos a ponerle, por ejemplo, yo qué sé, 75 ciclos. En el momento de le ponemos 75 ciclos, veis que la línea blanca acaba de cambiar. Le ponemos 60 ciclos. ¡Pum! Acaba de cambiar. ¿Vale? Entonces, esa la podéis personalizar. Con las EMAs, vamos a quitar, por ejemplo, todas estas MA. Si las activamos o desactivamos, ¿vale? Van desapareciendo. Vamos a dejar, por ejemplo, MA de 200, MA de 100. Y quiero activar la EMA de 21, porque me mola. Y estos cruces, veo que cuando se cruzan estas dos, hay una caída. Bien. Pues, luego incluso os podéis poner alertas de cruces. O sea, en ese aspecto no vais a tener ningún límite. Igual, tenéis una EMA personalizable. Esta EMA está en 20. La queréis poner en 50. Pues en 50. Y automáticamente, ¡pum! Acaba de pasar la línea naranja a 50. Después, en estilo, ¿vale? Todas las EMA, SEMA personalizada y EMA personalizada, le podéis poner el color que os dé la gana. Y anchas castillas, no solamente el color, el color y el tamaño. ¿Vale? Por ejemplo, se me ha cerrado. Vamos a verlo aquí, en configuración. ¿Qué tenemos activa? La MA de 100. ¿Vale? Pues vamos a irnos aquí al estilo de la MA de 100. Y yo es que quiero que la MA de 100, en vez de amarilla, sea el turquesilla este azul clarito. Y que además, pues, jope, perdón. Que además, pues, sea más fina. Porque es un poquito gorda. Pues la pongo más fina, más fina o más fina. ¿Vale? Hay gente que las pone en grueso por interés. Es decir, la de 200 es más gruesa, la de 100 es más fina, la de 50 es más fina. Y la de 21, 20 o las que utilicen, más fina todavía. ¿Vale? Entonces, podéis personalizarlo. Viene completamente en español. Para que sepáis qué MA es cada uno, qué son EMAS y ya está. O sea, los ciclos que podéis hacer en la que es personalizable, tanto una como la otra. Básicamente, esto es lo que hace el script. Es muy sencillo, es muy claro, muy conciso. Y lo tiene para todos los seguidores del canal. Lo van a tener. En el próximo vídeo os daré las indicaciones para conseguir el script. También tenemos pendiente presearch. Importante. Son pequeñas cositas. En el próximo vídeo también vamos a reclamar estos 1057 tokens que tenemos aquí de presearch. Los reclamaremos para que veáis todos que se pueden reclamar. O sea, si no tienes todavía presearch, descárgatelo. Yo en vez de tener Google como buscador, utilizo presearch. De esta forma digo, yo que sé, monero. Monero. ¿Vale? Y en vez de darle a buscar directamente y que Google vaya a monero, pues yo le doy aquí a CoinMarketCap, el logo de CoinMarketCap. ¡Bum! Y ya directamente me abre las opciones de CoinMarketCap donde está monero. ¿Ves? Ya lo tengo. Ya estoy dentro de CoinMarketCap con monero. No tengo que ir a buscar, a darle el otro link. Ya estoy en monero. Es muy, 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 no sé, muy sencillo. Lo pongo como página de inicio. Cada vez que yo doy aquí a la casita, al home, llego a presearch y ya está. Muy sencillo. Igual que utilizo Brave. O sea, por descontado. ¿Vale? Bien. Volvemos a mercado porque, bueno, pues Laura comentaba en el canal de Discord, que si no estáis, ahí os podéis apuntar, sobre Uber. Entonces, Uber, ¿qué tiene? Que fijaros, la preapertura se está volviendo loco. Preapertura, loco. No tiene mucho historial. Con lo cual, bueno, pues tampoco podemos ver. Pero si vemos que aquí hay varias líneas de tendencia. Si tiramos una línea de tendencia aquí, la acaba de romper. Aquí, aquí, de aquí, aquí. La rompió. Se apoyó y tiró para arriba. Está muy fuerte. Pero, pero, cuando ganamos hay que saber decir hasta cuándo. Entonces, lo que hablábamos era que el RSI, hostis, está fuera. Este es un RSI de 21. ¿Vale? En la fuerza, como no tenemos un gran historial, igual que en el RSI, puede ser bueno, puede ser fiable, no fiable. Creo que si has entrado en esta zona, tienes suficiente beneficio. Es decir, un 20... Se me ha ido un poco la pinza. Bueno, da igual. Un 25% de beneficio es bueno. Y, posiblemente, llegando a una zona en la que tiene resistencias, en torno a 38,5, a lo mejor un poco más arriba, ¿vale? Como no lo sabemos, porque este RSI no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿vale? Pero en 38,5% vendes y luego lo puedes esperar a que corrija y se apoye en esta zona para seguir subiendo o volver a hacer un canal aquí lateral. Ya veremos lo que hace, porque tiene poco historial. Tiene poco historial, pero tiene mucha chicha. O sea, entonces, es un objetivo, es un buen valor. Por favor, yo posiblemente le espere en esta zona, 30,31. Creo que sería una muy buena compra. Pero bueno, vamos a ver si realmente llega a esa zona. Vamos a ver después de este movimiento, lo veremos. Y son de esos valores que los criptomaniacos vamos a estar tratando y estar viendo junto con otros que, bueno, que ya os enseñé en otros vídeos. Bien, en principio, pues lo dicho. Fijaros que Ethereum también, pues eso, está intentando salir de esta zona. Sus medias en diario están empezando a hacer cruces muy interesantes. Vamos a ver qué tal va. Para mí, de momento, los canales de soporte y resistencia son la MA de 100 y MA de 200. En estas zonas nos vamos a mover en todos, ¿vale? Aquí fijaros que de 200, que es esta que viene por aquí, ya se está comiendo la zona de resistencia, hasta la de 100. Tenemos un margen, claro, cada moneda tiene sus márgenes, pero que también nos coinciden. Y tenemos que ir viendo poco a poco desde el inicio de este movimiento hasta donde cerró. Bueno, hasta el mínimo al máximo, me da igual más o menos, el mínimo al máximo que nos dice Fibonacci. Pues que podemos tener un retroceso hasta la zona de 7.700, ya lo vimos. Que llegue ahí o no llegue ahí, pues si ajustamos al cierre de esos días, nos da incluso más abajo. Puede ir a la de 50, coincidiendo con la MA de 100. Sí, sí, puede ser, es una opción. Pero bueno, que estemos atentos a esas cosas, no desayemos un soporte aquí y luego volver a tirar para arriba. Y vamos a ver qué es lo que nos va indicando el mercado cada día. De momento, aburrimiento. Ayer menos mal que tuvimos un poquito de jolgorio, a ver si hoy tenemos algún ratito que sea bueno. Y lo que digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Y lo que digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.